Hola, bienvenidos a Cephania Services, easy way to learn Spanish, español. We are continuing with our alphabet and vocabulary series. Hoy, today, vamos a aprender tres palabras con la letra R. R. Muy bien. Rosa. 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 Muy bien. Romero. Romero. Fantastic. Muy bien. Reloj. Reloj. Doing excellent job. Congratulations. Let's do that again. Rosa. Rosa. Romero. Romero. Reloj. Reloj. Excellent. Now you know three words with a letter R. Has aprendido tres palabras con la letra R. Stay tuned for future videos. Have a good day. Bye for now. Hasta pronto.